Estuvo muy divertido, para mí es muy lindo ver las emociones en las caras de la gente, sobre todo compartir con la gente de mi distrito. Para mí es algo muy lindo ver a todos los comerciantes, recorrer y que la gente conozca a su reina, y a su virreina, obviamente. Estamos muy emocionadas con Milena y bueno, con muchas ganas, cuando podemos dormimos. Con mucha energía, porque por pocas horas de sueño y mucha energía. Esa es la primera vez que hago este tipo de actividades. La verdad que estoy muy contenta, fue muy emocionante. Conocer a toda la gente, sobre todo el cariño de los adultos y de los niños, es muy especial y se disfruta mucho. Yo quería agradecer a todo el pueblo Lasterino, que nos acompaña en este camino que toca recorrer hacia la Vendimia Nacional, y quería invitarlos a compartir con nosotros, que nos sigan apoyando desde su lugar, desde su casa. Y bueno, agradecerles de todo corazón y muy feliz Vendimia para todos. Yo también quiero agradecerles a toda la gente que nos está apoyando y que nos está acompañando en este proceso, y invitarlos obviamente a que sigan disfrutando junto a nosotros en esta Vendimia, y a seguir apoyando de nuestra reina para que llegue a lo más grande.